Si hay alguna decisión judicial, ¿verdad?, de parte de alguna instancia, de algún juez federal, pues se podría reconsiderar el caso por obligación, pero mientras la ley y el del Reglamento de Desarrollo Urbano nos asista, va a ser clausturada la escuela, si queremos buscar alguna alternativa que les permita a ellos poder seguir con esta, impartiendo clases, porque es una carrera buena, importante, demandada por los chubahuenses, y estamos en la mejor disposición de buscar algunos caminos que puedan ayudar a que esta escuela siga funcionando.